¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ojo! ¡Suscríbete al canal! 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 No se puede ir la sombra. No se puede ir. 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 Bueno. El ¡Ay me quedado en mi carga! Te estás cagando. Yo hei mojol Es que yo creo que no está atrasada Casi me dice atrás wey No lo hace ¿Pero? Uh La 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 ¡Ah! Oye, ¿quién es el otro tanque? Pártelo ¿Por qué estoy viendo que no vamos a perder? Es lo mismo, es lo mismo Que no tengo vida No, no, no... No, se gana, se gana, se gana, se gana Se gana ¡Buena! No puede ser, güey, que bueno Chicos, queda estrenada la skin de Hammond Bola 8 Está muy padre, la verdad, está muy, 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 muy padre Me gusta mucho el trajecito La verdad, me agrada, me late Hubiera estado genial llevarnos la playa de game Pero bueno, chicos, sin más que decir Si el video les gusta, les sugiero que suscriban Activen la campanita, me sigan todos mis redes sociales especiales En mi página de Facebook Que todavía estamos en directo ahorita Más con lo de la nueva temporada de Fortnite Se viene a lo mejor, termina el evento de Overwatch Pero seguiremos rankeando Seguiremos jugando más Apex Y bueno, chicos Sin más que decir Nos vemos en el siguiente video Con más Bye